Hola amigos de la red, bienvenidos a la hora del cuento. Mi nombre es Duber Martínez, soy promotor de lectura de espacios no convencionales y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes esta selección de poemas de Beatriz Elena Robledo. En este libro al viento número 39 titulado Poesía para niños, tú podrás encontrar desde canciones, rondas, retahilas y otras cositas escritas en verso para poder jugar con los niños y por qué no también con los adultos. Este espacio está dedicado para toda la familia y espero lo puedan disfrutar. Para iniciar quisiera compartir con ustedes algunas adivinanzas. La primera dice así Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. ¿Quién soy? Y la segunda dice así Me rodea, me rodea, me sigue por donde voy, y aunque jamás lo vea, él está donde yo estoy. Si tienes la respuesta a alguna de estas dos adivinanzas, te invito a escribirla en un papelito y al final del video daremos la respuesta correcta, a ver si pudiste adivinar. Mientras tanto leeré algunos de los poemas y canciones que contiene este libro. La primera canción que leeré se titula Cucú cantaba la rana. Tal vez algunos de ustedes ya la hayan escuchado, es una canción muy famosa de tradición oral acá en Colombia y en América Latina. Cucú Cucú cantaba la rana. Cucú Cucú debajo del agua. Cucú Cucú pasó un caballero. Cucú Cucú de capa y sombrero. Cucú Cucú pasó una señora. Cucú Cucú con falda de cola. Cucú Cucú pasó una criada. Cucú Cucú llevando ensalada. Cucú 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 pasó un marinero. Cucú Cucú vendiendo romero. Cucú Cucú le pedí un poquito. Cucú Cucú para mi pollito. Cucú Cucú no lo quiso dar. Cucú Cucú yo me echa. Les quiero compartir este fragmento de las mil mentiras. En este poema hay varias mentiras escritas. A ver si mientras yo lo leo ustedes logran identificar algunas de las mentiras que dice acá sí. Ahora que estamos despacio vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres. Por el monte las sardinas. Yo salí del campamento con hambre de seis semanas. Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras y caían avellanas. Con el ruido de las nueces salió el amo del peral. Niños no tiréis más piedras que no es mío ese melonar que es de una pobre señora que me lo mandó a cuidar. Si lograron identificar alguna de las mentiras, por ahí hay varias escritas. Ahora leeremos este poema titulado Bajó un ángel del cielo que está dedicado a todas aquellas mujeres que se llaman Isabel. Dice así. Esos poemas son muy muy bonitos. Estoy seguro que a los niños y a ustedes les van a cantar. Este último poema que quiero compartir se llama Cuentos mínimos. Dice así. ¿Quieres que te cuente el cuento del coco? Ni tú lo sabes, ni yo tampoco. Pero este señor era un gato que tenía los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este es el cuento del candado. Apenas lo comienzo y ya se ha terminado. ¿Quieres que te cuente el cuento del canso? ¿Sí? Pues no, porque yo me canso. Este era un gato que tenía los pies de trapo. La cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Por último, quiero compartir con ustedes un pequeño trabalenguas y espero puedan aprendérselo. Lo voy a leer muy despacio y si quieren aprendérselo pueden devolver el video para repetirlo. Dice así. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poco precio para poder pasar por París. Cuando ya se lo prendan lo tienen que leer muy muy pero muy rápido. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poco precio para poder pasar por París. Algo así. Listo, espero hayan disfrutado de este espacio de lectura que está dedicado a toda la familia. Respuestas de las adivinanzas que leí en un primer momento. ¿Las recuerdan? La primera decía así. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. ¿Qué será? La respuesta es el camino o puede ser también la calle. Y la segunda adivinanza dice así. Me rodea, me rodea, me sigue por donde voy y aunque jamás lo vea, él está donde yo estoy. Y la respuesta a esta adivinanza es el camino. Muchas gracias a todos por compartir este espacio de lectura conmigo. Están conectados con BiblioRed a través de nuestras redes sociales como BiblioRed Bogotá. Y también los invito a visitar la página de la Biblioteca Digital de Bogotá. Allí podrán encontrar diferentes recursos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.